La Municipalidad en Pérez Celedón está satisfecha con su última contratación para la empresa que realiza el traslado de la basura. Es importante que se haya descubierto que hay una competencia esencial entre este tipo de empresas y ahora la que se contrató cobra 16 mil colones por tonelada cuando la anterior cobraba 23 mil colones. Muy complacidos, sobre todo de la última contratación. Nos tuvo que reventar en la cara el problema de la basura para poder entender que habían otras opciones. Y es así como en la última contratación se adjudicó de 23 mil colones a 16 mil colones la tonelada. O sea, significa que el mercado que se ha generado a nivel de las municipalidades con las empresas que reciben la basura, pues tiene una competencia importante. Esto significa un ahorro del presupuesto de 7 mil colones, lo cual es significativo, pues podría ser destinado para otros asuntos. Vera Corrales, alcaldesa de Pérez Celedón, recalca la importancia de esta contratación y sus beneficios. Probablemente esperamos que la próxima contratación que se haga no sea por 16, sea por menos cantidad, no 16 mil, sino menos cantidad, lo cual beneficia a la municipalidad. Entonces, eso indica que vamos a tener menos cantidad de dinero que gastar para seguir mandando los residuos que no son valorizables. En el tema del centro de transferencias ya se está trabajando en la construcción del mismo, ahora se están realizando los estudios hidrológicos correspondientes. El tema del centro de transferencias es un tema bastante importante, el Consejo Municipal ha brindado los acuerdos, ha brindado los recursos y estamos trabajando en la construcción de ese centro. Al respecto, necesitamos la autorización de CETENA, estamos finalizando los estudios hidrológicos que se requieren para terminar la presentación de los requisitos y poder tramitar lo que ellos nos pidieron. Además, habrá menos que gastar mandando residuos que no son valorizables, el 20% de estos residuos son reciclables y la municipalidad se encarga de separarlos debidamente para comercializarlos.